El servidor público debe saber que el amor al prójimo es la esencia del humanismo. Debe servir con ética, para ser fraterno, para ser propio los problemas de los demás. Recto, debe ser austero, sencillo. Y por supuesto, la primera cualidad que se nos exige es la honestidad. Nada le gana a una buena cara, a una sonrisa, a la diligencia de servir con prontitud y autenticidad. La buena experiencia que tenga un ciudadano con las y los servidores públicos o las dependencias labran nuestro prestigio. Nuestra credibilidad demuestra que estamos efectivamente para servir.